¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo a un nuevo video. Oigan, el día de hoy les voy a enseñar a hacer los Bambi Eyes. Desde que yo los vi dije, ¡están hermosos, reinas! Se ven súper tiernos, se te ve un ojo muy grande y aparte es súper fácil. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar. Voy a empezar con la ceja, voy a tomar esta que es la de Beauty Creations y vamos a rellenar mis cejitas súper bien, que la neta sí queden como que marcaditas y bonitas, pero el inicio más clarito. Tenemos nuestras cejitas muy Bambi, vamos a aplicar correctorcito en el párpado para utilizarlo de primer y a la vez con el corrector vamos a limpiar nuestra cejita también con una brochita. Va a esparcir súper bien el corrector para utilizarlo de primer y también quiero limpiar la cejita. Voy a estar utilizando mi paleta de Rosy Bebas, bien puerca que la traigo y voy a utilizar el tono Hello. Hello, Good Morning, no solamente Hello. Y con este vamos a sellar todo súper bien, todo nuestro párpado hasta la cejita. Sellemos, sellemos. Con la sombra de transición y una brochita gordita la vamos a tomar y la vamos a aplicar en la cuenquita, la mitad hacia afuera y vamos a redondear un poquito de esta forma para hacer el ojito como que más redondito. Ahora voy a tomar otra sombra más oscurita, un café más oscuro, pero no lo vamos a aplicar hasta el lagrimal, reinas, porque queremos que el ojo se vea grandecito, entonces si lo aplico en el lagrimal se va a ver más chiquito y no. Vamos a tomar una brochita, vamos a tomar una sombra más oscurita y voy a utilizar la tono Tamaulipas y la vamos a aplicar en la parte de afuera. Vean, ya está con el dedo y le suavizo. Oigan, para aplicar esa sombra les recomiendo que no utilicen una brocha tan chiquita, yo ya agarré otra y lo voy a repasar porque sí tiene mucho que ver la brochita. Con esta la vamos a repasar y ya después ahora sí con esta difuminamos. Voy a tomar una sombra súper brillosa, esta es la tono Friend de la paleta de Rosy y la vamos a aplicar en el inicio del ojo y también en el lagrimal para abrir más nuestro ojito. También con nuestro dedito la vamos a aplicar aquí para que quede más pigmentadito, hasta como casi al centro del ojo. Voy a dejar así los ojos de mientras y vamos a pasar a la base. La vamos a aplicar en toda nuestra carita, súper bien y la voy a difuminar con una esponjita. Claro que sí. Vamos a aplicar corrector. Este es el de Bisú, ya saben que lo voy a combinar. ¿Qué correctores me recomiendan para probar otros? Porque neta yo soy fan del de Bisú porque es bueno, bonito y barato y funciona súper bien. Pero ¿cuál es tu corrector favorito, reina? Quiero saberlo. Déjamelo ya en los comentarios, por favor. Sí, vamos a iluminar. Súper bien. Vamos a difuminar súper bien con nuestra esponjita, reinotas. Vamos a hacer el contorno. Voy a estar utilizando este de Chiclam, pero este es en otro tono que lo acabo de descubrir y me encanta el tono. Es en el tono Tawny Amber. Y lo aplicamos. Lo voy a empezar a difuminar con una brochita. Todo súper bien hacia la zona del cabello. Me subo aquí. Esto va a hacer que nuestra cara se vea más delgadita. Confíen en mí, bebas. Confíen en mí. Voy a aplicar el rubor de NARS. Este me encanta porque neta me deja como que la piel súper luminosa. Reinas, este lo compré así un buen y neta todavía tengo un chorro. Amamos. Ay, me quedó una plasta aquí. Nada más que sí sale como que muchito. Tienen que tener cuidado, tienen que controlarlo. Tómenlo con una brochita. Mejor de ahí no lo apliquen directo porque sí se avientan un buen... Si se lo aplican así directo, sí le sale mucho. Vamos a sellar con polvito. Lo aplico súper bien. Voy a tomar con mi esponjita y lo aplico primero en todas las zonas claras porque es donde quiero que quede como que bien selladito, donde como que me gusta que se vea como que súper mate y súper bien. Y ya lo demás sí me gusta que tenga como que un poquito de brillo. Entonces ya con lo que me sobre, sellamos lo demás. Y te estaba grabando, ¿verdad? Y que se va la luz. Dije, y si ya no voy a volver y me quedé en el tutorial. Es que el otro día se fue y ya no regresó y me asusté, pero no. Sí volví. Vamos a hacer un delineado tipo así. Vean cómo se ve el ojo como que más redondito, más bonito, más gordito. Y van a tomar un delineador líquido y van a hacer el primer trazo de la esquinita de su ojo hacia arriba. Simplemente es como que recarguen la brochita en la esquinita y lo suban. Algo así como una curvita. Después lo unimos y tiene que quedar como que algo así, un poquito hacia arriba. Tenemos que hacer como que una pestañita falsa, así como, si saben, lo sacas de la orillita para arriba y después hacia adentro. Y el delineado de la mitad de hacia afuera, pero bien delgadito. Vamos a aplicar sombra café aquí en la esquinita y aplique un poquito de brillito en el lagrimal. Y en la línea de agua, obviamente, blanco. Ahora vamos a enchinar súper bien las pestañas. No sé si aplicarme pestañas postizas o enchinar súper bien las pestañas y ponerle un chorro de rímel. Yo creo que voy a aplicar rímel. Usé unas pestañitas postizas y lo que vamos a hacer en las pestañitas de abajo es aplicar mucho rímel y juntarlas como en tipo triangulito. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a repasar solamente un poquito el contour porque el rubor ya se ve como que bien, entonces solamente el contorno. En los labios vamos a aplicar este que es un tono cafecito porque pues bambi, güey. Obviamente tiene que ir café. Me hice este peinadito que ya se los había hecho en un video. Si lo quieren ver, el video está aquí en mi canal. Este fue el resultado final. La neta se ven súper bonitos los ojitos. Me encantan, bebas. Se ven como que súper tiernos. O sea, yo me voy y digo, qué niña tan tierna, bebas. Si quieren dar ternura, si quieren verse así como que con los ojitos de bambi, literal, de que como el gato con botas, de que veía a la gente así, de que este es el look, beba. Este es el look. Espero que te haya gustado mucho. Si te gustó, no te olvides que me ayudas mucho dándome un like, suscribiéndote y activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y cuando haga en vivos. Te quiero mucho, mucho, mucho. Te mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye. 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 Gracias.